Hola, bienvenidos a este su canal Ahorremos con Cupones y el día de hoy nos encontramos por aquí en la farmacia de CVS una vez más para estar realizando algunas ofertas. Como ustedes saben que las ofertas estuvieron comenzando el día domingo 12 de febrero y tienen hasta el día sábado 18 de febrero para poder realizar estas compras. Así que vamos a estar aprovechando ya que hay cupones digitales y esta compra que les voy a estar compartiendo es 100% digital. Tenemos productos gratis y otros a muy buen precio, así que vamos a aprovechar. Y bueno, si es que ustedes son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal, es completamente gratis. Y si es que este contenido es de su agrado, por favor déjenme su dedito arriba, se los agradezco muchísimo. Y bueno, vamos a comenzar con la primera oferta. Tenemos esta promoción esta semana, no sé si ustedes se han fijado, pero hay cereales a buenísimo precio ya que estos cereales normalmente su precio regular es de 5 dólares y 99 centavos. Esta semana los tenemos con precio en especial a 2 por 5, así que yo voy a estar aprovechando ya que se me hace un buenísimo precio. Si es que ustedes necesitan o utilizan estos productos en su casa, pues aprovechen porque se me hace buen precio. Así que yo me voy a estar llevando dos cajas de estas que traen almendras, que estos son mis favoritos. Yo sí voy a estar aprovechando esta oferta. No nos están regresando nada, pero nos están... ¡Ay, se me cayó la caja! ¡Ay, ya se quiere ir! Véngase conmigo, por favor, cereal. Voy a estar aprovechando porque estos productos sí los utilizo yo en mi casa y son mis favoritos, los cereales con almendras. Cuando no hay yo que desayunar, pues es lo que me desayuno, un cereal con leche. Así que me voy a llevar dos cajas a 2 por 5. Para estos productos no tenemos cupones, así que se pagarían 5 dólares por los dos productos. Cada uno te estaría quedando a 2 dólares y 50 centavos. ¿Qué se me hace? Buen precio porque recuérdense que si ustedes utilizan estos productos, pues ya saben, es un buen ahorro. Y otra oferta que vamos a estar aprovechando y es que tenemos pastas completamente gratis, solo con cupones digitales. Por favor, no se pierdan esta oferta porque está buenísima. Yo sé que les estuve compartiendo una oferta con pastas, pero hay unas pastas, estas. Estas, colgate total. Estas que están a 5.49 están en una promoción. Comprador recibe 7 en Extravax y esta oferta es límite de una vez... Bueno, de dos veces por tarjeta, dos veces por tarjeta, pero tenemos cupón digital de 3 dólares en dos. Más aparte tenemos otro cuponcito de un dólar en una pasta y yo estuve escaneando y estas pastas, las azules, se le aplican los dos cupones. Así que vamos a estar aprovechando porque nos están quedando completamente gratis. Así que vamos rapidito con la matemática, serían 5.49 por dos productos. Se me hace un total de 10 dólares y 98 centavos. Vamos a descontar cupón de 3 dólares en dos, más aparte el otro cupón digital que también se está descontando. Vamos a pagar 6 dólares y 98 centavos, pero vamos a recibir 7 dólares en Extravax por comprar dos, dejando estas dos pastas completamente gratis, solo con los cupones digitales. Así que no se pierdan sus pastas gratis. Aprovechen esta oferta ya que no necesitan cupones de papel. Y bueno, otra oferta que voy a estar aprovechando va a ser esta de los productos Johnson. Recuérdense que también están calificando los a Vino Baby, pero ya no tenemos el cupón para imprimir en Cupons.com, así que nada más quedaría el cupón digital. Estos productos están en una promoción, gasta 20, recibe 10 en Extravax y el límite de una vez por tarjeta. Así que si ustedes ya la hicieron, ya no les va a imprimir su Extravax de 10 dólares. Recuérdense que el límite de una vez, si es que tienen una cuenta adicional, van a poder aprovechar. Y por aquí, miren, ando en esta área y vean cuánto papel Scott hay. No sé cuántos paquetes, no me tomé el tiempo de contarlos, pero son dos filas y miren, y la mitad de otra fila. Hay mucho papel de baño. Se me hace que voy a regresar por más papel. Pero bueno, si ustedes llegan a encontrar, aprovechen esa oferta. Ya les estuve dejando video del papel Scott, así que no se lo pierda. Y bueno, vamos a continuar. Tenemos esta oferta, gasta 20, recibe 10. Para estos productos de Johnson no hay cupones de papel, pero yo tengo un cupón de la máquina roja de 4 en 20 en productos Johnson. Más aparte, tenemos otra promoción de reembolso de Johnson en Johnson, que son rewards que nos regresan por nuestras compras. Cuando gastamos 10, nos van a dar 5 en una gift card. Y cuando gastamos 25 o más, nos van a dar 10 dólares. Así que yo voy a estar aprovechando esta oferta y voy a gastar 25 porque mi cupón es de 4 en 20. Y es un cupón de la máquina roja, así que voy a estar aprovechando. Me voy a llevar dos productos de $9.99. Uno lo voy a pagar a $9.99, el segundo a mitad de precio. Y normalmente nunca agarro los aceititos de Johnson y estos productos sí los quiero aprovechar esta vez. Así que me voy a llevar dos aceititos de $7.99. Uno lo voy a pagar a $7.99, el segundo a mitad de precio. La meta es llegar a $25 dólares para que me den mi reembolso de la gift card de $10 dólares. Y más aparte, CVS me regrese $10 dólares por gastar 20 en productos Johnson. Y también estoy calificando para mi cupón de 4 en 20 en productos Johnson. Así que espero no se me hagan bolas. Y por aquí les voy a hacer rapidito la matemática. Así que por estos cuatro productos se me hace un total de $26 dólares y $97 centavos. El único cupón que tengo es el de 4 en 20 en productos Johnson. Así que después del descuento a mí me tocaría pagar $22 dólares y $97 centavos. Pero estaré recibiendo $10 en extra bucks por la oferta de Johnson de gastar 20. Más aparte, voy a estar recibiendo $10 dólares en una gift card de parte del reembolso de Johnson & Johnson. Recuérdense que ese reembolso ustedes tienen que llenar la información. Tienen que someter su recibo, tomarle foto, enviarlo. Y esta promoción termina pronto. Así que si a ustedes les interesa, aprovechen. Así que después de mis dos recompensas, esta compra me estaría quedando por $2 dólares y $97 centavos. O tan solo $74 centavos por producto. Que la verdad se me hace un precio regalado para estarme llevando estos productos. Ya que estoy llevando dos grandes y dos aceites para bebé. Y otra oferta que ustedes no se pueden perder es esta oferta de los enjuagues de Crest. Tenemos una promoción esta semana y están con precio en especial a $4.99. Compra uno y recibe $3 dólares en extra bucks. Y esta oferta es límite de dos veces por tarjeta. Miren, aquí está marcada la promoción. Su precio regular de esos productos son de $6.99 y son los de un litro. No califican los azules, así que tengan mucho cuidado. Esos productos yo los estuve escaneando y están a precio regular. Nada más los verdes de un litro. Así que serían $4.99. Tenemos cupón digital de $3 dólares en dos productos. Que califica perfectamente para los enjuagues. Así que yo me voy a estar llevando esta oferta y la voy a aprovechar por dos veces. $4.99 por dos productos. Se me hace un total de $9 dólares y $98 centavos. Voy a estar descontando cupón de $3 dólares. Después del descuento tocaría pagar $6 dólares y $98 centavos. Pero como estamos haciendo la oferta dos veces. Vamos a recibir $6 en extra bags por comprar dos veces. La oferta de compra uno recibe tres. Así que estos dos productos me estarían quedando por $0.98 centavos. O tan solo $0.49 centavos cada uno. La verdad se me hace buen precio. Y por enjuagues yo sí pago $0.49 centavos. Bueno, yo les he dicho a ustedes que hasta por pastas llego a pagar $0.49 centavos. Ya que se me hace buen precio para productos que siempre utilizamos en casa. Y bueno, por aquí ya tengo todas mis ofertas. Llevo la oferta de los productos de Crest. Llevo la oferta de Johnson. Las pastas colgate. Y llevo mis cereales de Honey Punches o As con almendras. Así que ahora sí, vámonos a pagar. Y bueno, ya estuve pagando todas mis compras. Vean, ahí están mis ofertas. Ya llevo por aquí todos mis cereales, mis productos de Johnson. Todo está aquí. Ahora sí, vámonos a ver cómo nos fue. Todo salió súper bien. Según lo que yo estuve pagando, todo me fue súper bien. Así que vamos a revisar el recibo, que nos haya salido bien. Y que todo se haya aplicado súper bien. Miren, aquí está lo que estuve pagando de los productos de Johnson. Ahí está mi cupón de 4 en 20. Rolé 20 en Extra Bags para pagar poquito de mi bolsa. Pero efectivamente estuve recibiendo mi recompensa. Estuve recibiendo 10 dólares por los productos de Johnson. De gasta 20, recibe 10. Y por aquí les voy a mostrar mi otro recibo. Donde estuve pagando los productos de Crest, los cereales y las pastas colgate. Vean, el cupón de 3 dólares de colgate. El de 1 dólar, el de Crest. Y rolé por ahí Extra Bags para... Miren, me quedo a pagar hasta 0 dólares y 0 centavos. Porque, gracias a Dios, aquí en mi estado no pagamos impuestos. Ni por comida, ni por cuidado oral. Así que por aquí están mis 6 dólares de los enjuagues de Crest. Y por aquí recibí mis 7 dólares por las pastas. Todas estas compras me quedaron súper económicas. Así que por todas estas ofertas yo estuve pagando 8 dólares y 96 centavos. Porque llevo 2 cereales, los 2 enjuagues, las 2 pastas y los 4 productos de Johnson. Así que si yo lo divido en cada uno de ellos, cada producto me estuvo quedando a 89 centavos. Que la verdad, mi, se me hace súper bien porque estoy llevando cosas que necesito en mi casa y que normalmente uso. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Gracias por haberme acompañado. Espero y estas ideas de compra les ayuden para realizar sus ofertas. Recuerden que no utilizamos cupones de papel 100% digitales, accesibles para cualquier persona que esté aprendiendo a cuponear. O alguien que quiera realizar sus compras. Así que les deseo un bonito y bendecido día. Y nos vemos en un próximo video. No olviden dejarme su like si es que este video le gusta y le ayudan sus compras. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.